como sucedan las cosas, como se da el feeling, como nos amemos o no, vamos a tener aquí la presencia de Juliano Alcina. ¿Cómo estás, Juliano? Nos amaremos, Felu. ¿Vos decís que amamos? Sí, 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 yo te amo. Bueno, entonces también, ya es un primer paso. Sí, sí, sí. Bueno, Juliano, yo quiero que salúen a nuestros compañeritos. Claro que sí, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien, Freddy. Bien, bien, bien. Jorge, Jorge amante del reggaetón, también ahí Sebas. Muy buenas tardes a todos. Empezamos mal ya. Empezamos así. Empezamos mal ya de entrada. Ay, amante. A mí ya me. Juliano, yo quiero que vos te presentes en sociedad como las mises. Yo soy Juliano Alcina. Y tengo que hacer la mano así. Muy buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Juliano Alcina. Voy a estar acompañándote. A partir del día de hoy, viernes, la idea es traer un poco de información. Los viernes, hablar un poco de lo que hablamos en E40, mucha información de actualidad. Y más todavía es viernes, que es un día muy buena onda, con mucha energía por el cielo. Creo que acá los viernes, cero cosas negativas, puras cosas positivas. Y vos sabés que se canta karaoke también los viernes. Ah, ok. Así que andan nomás preparándote ya, mi hijo. Acá nadie dice que no a lo que yo digo, ¿verdad, chicos? Todos dicen que sí. Sí, pelusa. Claro, sí, mamá. Sí, mamá. Y te va a ir todo bien. Buenísimo. Estoy en la radio de la mañana, arranco a las 7 de la mañana puntuales de lunes a viernes y también estoy los sábados acompañando a toda la gente con la edición weekend del ranking E40, que es el recorrido de los 40 temas más votados. Está bien. Así que estamos ahí de 8 a 12 del mediodía también los fines de semana. Bueno, y acá, ¿qué vas a hacer en el programa? Bueno, hoy, por ejemplo, quiero hablar de lo que recordamos el día 26 de agosto. Hoy es el día del actor, señoras y señores. Y yo feliz de la vida porque yo también soy actor. Así que le envío un gran abrazo a mis maestros, Tana Schlembur y Juan Carlos Maneglia. Ay, sí. Y también, sí, a todos mis alumnos porque también soy profe de actuación. No me digas. Sí, señores, cuando quieran. Cachetada acá para todo el mundo. Hacemos un curso, ¿cómo actuar mejor que tu ex? Ustedes me avisan y hacemos acá con todo el equipo. Hoy, entonces, recordamos ese día 26. Y bueno, hoy viernes también, qué lindo recordar este Día Internacional del Actor porque estamos ahí como para ir al teatro, por ejemplo, hoy viernes. No sé si a ustedes les gusta el teatro. Es diferente el público de viernes, de sábado y de domingo. Vos que sos actor, ¿sabes? Vos sabés que sí. Los domingos creo que es el día de teatro para mí. Siento que es el sala llena. Para mí también me gustan los domingos. Encima, generalmente los domingos es como que las funciones se hacen un poco más temprano. Por eso. Tipo 8. Para mí que es gente más grande, vamos los domingos. De todas las edades. Yo también. Vení vos, Rodrigo. ¿Alguien, Rodrigo? Dale, 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 pasa. Pasá, Rodrigo. Ah, Rodrigo. Nadie dice que no, Rodrigo. Sí, señores, actor de actuar. Actores, por favor, Rodrigo Lemusín. Tomá, andá ya también. Contale a la gente que haces quién sos. Bueno, yo, a ver cuál es mi cámara. Angeliana, vamos a hablar hoy de todo lo que sea tema de música. ¿Verdad? Sí, señores. Yo también soy actor, soy maquillador y también soy el vestuarista de la tele. ¿Vos sos el que no malcrias a todos acá? Claro, más vale. Si no te malcrio yo, ¿quién te va a malcriar? Bueno, muy bien. Un aplauso para estas cosas. Bien, ya podés salir. Bueno, cuando quieran me voy a desmayar acá en público. Desmayate ahora, actuando. Ahí está, señores, el acting. ¿Viste? Está loco, está loco. No, no, no. Genial. Dime si no se recibió. Esta fue su tesis. Simple. No, encima, a Rodri le mete mucho el tema del maquillaje. En el rubro actoral también no solamente actúa, es un capísimo. Ya trabajé con él, es un capísimo. Del arte, del maquillaje y hace drag, chicos. Así que espectacular. Un capo. Entonces, hoy nos hablaste del teatro por el Día del Actor. Sí, hoy es el Día Internacional del Actor. Y bueno, ya que es el Día Internacional del Actor, también quiero hacer referencia un poco a un actor. No sé si conocen a Kenny Rips. Alguien por acá conoce, sí o sí. Claro, Kenny Rips, sí. Porque Rick ya hace así, por supuesto. Estuvo en un casamiento hace poquito. Ah, no, ella tiene toda la precisa, chicos. Ya hablaste. ¿De quién le habla? Kenny Rips. De Kenny Rips. Ah, no, me di cuenta. Si hablamos de Kenny Rips, de por ahí, bueno, viste Matrix. Y si no viste Matrix, por lo menos te suena o conoce la película porque es icónica y automáticamente pensamos en esa persona que hace como ese pasito para atrás. Y bueno, Kenny Rips, la noticia de él es que justamente apareció en una boda inesperadamente, de hecho, que bueno, se hospedó en el mismo hotel que una pareja que estaba contrayendo matrimonio. Ah, no me digas. Y bueno, el novio se acerca y le dice, por favor, te pido que participes de mi boda. O sea, imagínate que tu ídolo máximo, tu actor favorito, de repente te diga, sí, claro que sí, me voy, participo de la boda. Me muero, claro. Así que no sé. Juliano, ahí se desmayó alguien con tu presencia. Chicos, tranquilos. No tiene auto, él vive de una manera muy austera. Vos sabés que sí, él vive de una manera muy simple, muy normal, muy tranqui, chill y de hecho, bueno, lo vemos en su aspecto, así el chico se deja el pelo largo, ni se va a la peluquería. Así que, bueno, totalmente una vida medio tranqui, así de la mano de este tremendo artista. Y bueno, también queremos hablar un poquito, bueno, ya que Jorge Puig sabe y conoce todos los temas que hablamos. Sí o sí, mi querido Jorge, vos que sos amante de la música, la revista Rolling Stones, amás con todo tu corazón y conoces, bueno, las clásicas, las músicas. Esta canción, señores, probablemente está en el puesto número uno del soundtrack de mi querido Jorge Puig. Está en el puesto número uno de las 100 canciones de reggaetón más escuchadas de todos los tiempos. Esta, señoras y señores, es una de las canciones más escuchadas y se me cae la cédula porque año 2004 por ahí, ¿sí? ¿Qué hacíamos por el año 2004? Ya ni me acuerdo, pero sí, mirá que ahí surgía esta canción. Juliano, vení acá, me gusta. Juliano, vení acá.